Me da sentimiento, me dan ganas de llorar, porque, sabe, uno se siente indefenso, o sea, se siente como que no tiene a nadie, como que uno no vale nada. Así reaccionó Frida, una empleada doméstica, al recordar la agresión que sufrió en su trabajo y la cual no denunció por desconocer sus derechos. La vida de esta mujer y la de miles que realizan este importante trabajo pudo haber cambiado si el gobernador de California, Jerry Brown, hubiera firmado la ley AB-889 que autorizaba el pago de horas extras y muchos otros beneficios. Hubiese sido un cambio, hombre, bastante favorable, no solamente para mí, sino para todos los trabajadores. Los expertos recomiendan a todos los trabajadores que hagan valer sus derechos sin importar su condición migratoria o el tipo de trabajo que desempeñan. Cada cuatro horas que está trabajando debe tener un descanso de 10 minutos pagados, ¿verdad? También su periodo de almuerzo. Lo más irónico es que muchas de las personas que ahora se ven afectadas por el veto a esta propuesta votaron por el actual gobernador del estado. Me siento defraudada porque yo estaba segura que esta legislación, él la iba a pasar, que él la iba a aprobar. Se calcula que un cuarto de millón de personas como Frida dejaron de recibir estos beneficios ante la negativa del gobernador de firmar esta ley. Reportando desde Los Ángeles, Saúl Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.